Elisabeth Nurse Una de sus obras más famosas es Etude. En ella, Neuss retrata perfectamente una dualidad de personalidades, emociones y visiones, fragmentos de vida congelados, respetados, emotivos. ¿Cómo puedo pintar algo que no me guste? ¿Cómo puedo pintar algo que no me guste? ¿Cómo puedo pintar algo que no me guste?